Hola, soy Pepe Benny de PintarConOleo.com y en este vídeo vamos a hablar sobre los contrastes y te revelaré para qué sirven y cómo se utilizan. Los contrastes, la base de la pintura es un juego de luces y sombras. Luces y sombras que van desde los colores y tonos más intensos hasta los más apagados. Altas luces, luces intermedias y bajas, puntuales o difusas, y igualmente con las sombras. Este fantástico, interminable juego de luces y sombras marcan los distintos contrastes tonales y cromáticos. Y a continuación, te voy a revelar para qué sirven y cómo se utilizan. Los contrastes ayudan a definir el carácter de una obra. Son portadores de la magia y creadores de la atmósfera que la envuelve. ilusionistas de la alegría, tristeza o drama transmitido a la obra por el pintor o el artista. Los contrastes son herramientas fundamentales en la perspectiva de una obra, sobre todo cuando no hay líneas de fuga que te ayuden a profundizar solo con el dibujo. Los contrastes sirven para que el pintor, el autor o el artista pueda manejar la intención y el mensaje de la obra predisponiendo tu ánimo al primer golpe de vista. El artista, a través de lo contraste, puede crear un diálogo conductor. De entrada, ponerte muy melancólico o alegre, contarte una historia, introducirte en ella sin palabras, solo con la intención y el poder de lo contraste. Ha sido importante solo contrastes en la pintura y en otras expresiones del arte. No hay que tomarnos la ligera, no da lo mismo, más claro o más oscuro. Una luz más fuerte o más débil. Una penumbra que un día de pleno sol. La luz que produce una noche de cielo abierto y luna llena que la de una noche cerrada con tormenta eléctrica. En fin, los contrastes. Todo un tema para revisar y aprender. Bueno, pues si te gustó la información que acabo de compartir contigo y consideras que es de gran ayuda para iniciar o para continuar el proceso de pintar con oleo, te voy a pedir tres pequeñas cosas. El primero es invitarte a visitar la página pintarconoleo.com donde podrás encontrar muchísima información revelante para tu proceso. En segundo lugar, en la parte superior de este vídeo, haz clic en suscríbete a mi canal para que cada vez que publique un vídeo nuevo con información valiosa poder avisarte para que lo estudies y lo apliques con tu proceso de pintar. Y en tercer lugar, debajo de este vídeo, haz clic en me gusta y luego coloca un comentario sobre la información que acabo de revelarte. Incluso, si tienes alguna pregunta al respecto, colócala allí y te aseguro que la responderé lo antes posible. Bueno, pues de momento, para este vídeo, eso es todo. Es decir, me despido. Para tu éxito pintando con oleo, tu amigo Pepe Venida y pintarconoleo.com Chao. Hasta el próximo vídeo.